La verdad, no, vestiste, vestiste, no, no tenés nada, es un golpe nada más. Ay, pero me duele mucho, ¿eh? Bueno, te puedo dar un analgésico para que te calme. Ay, sí, por favor. Hola, hola, permiso. Hola. ¿Cómo estás? Bien, mejor. Dejo que no es nada, es un golpe. Nada, te voy a recetar un analgésico. ¿Dónde dejé? Voy a buscar el recetario y vuelvo. Gracias, ¿eh? No, por favor, permiso. ¿Qué pasó, Batimorocha? ¿Te fallaron los superpoderes? ¿Viste que no soy tan dura? Soy un poquito débil también. ¿Qué pasó, Sil? Nada, no pasó nada. ¿Estás bien? Sí, estoy bien, no pasó nada. Tenía el chaleco aparte. Ay, Sil, pero siempre te mandás, ¿viste? Yo te lo digo, 20.000, ven, te lo dije, que no tenés que mandarte. Bueno, che, bueno, mamá, está bien. No, mamá, no, te lo digo en serio, Sil. Bueno, ahora te ayudo a vestirte y vamos para casa. Bueno, y me vas a cuidar. Sí, te voy a cuidar. Dale, vení. Mamá, ¿te sentás? Ahí despacito. Yo te pongo unos almohadones. Ay, ay, ¿te duele? Un poquito. Bueno, ahora yo pongo un calmante. No, ahí caí un calmante que yo tomé hace poco, no vas a ir a comprar nada. Fíjate por ahí que tiene que haber un calmante. Ay, perdón. Che, me partió el alma verlo al mudo, cómo se puso cuando me dispararon. Esa es la carita que tenía, pobrecito. Se reasustó. Lo peor es que me parece que ya sabe lo de nosotros. En cualquier momento se enteró toda la brigada. Te aviso. Bueno, que se enteres, Sil. Ay, no te hagas la liberal ahora. Antes no me lo querías decir ni a mí, ahora hay que sentir toda la vida. No, no me hago la liberal. Pasa que esconderse ya está, ¿viste? Yo no se lo voy a decir a nadie, pero si la gente se entera... ¿Qué crees que hago? Che, ¿qué? Acá hay una cajita. ¿Es esto? Ese. Pero no hay nada, está vacía. ¿Qué? Ay, no, es viejísima esa cámara, no sé si anda, ¿eh? Qué linda es. Sí. Pero no sé si anda. ¿Cómo no va a andar? No tiene rollo, me parece, ¿no? No, sale en un huevo el rollo. Ah, mirá. Mirá, tenemos una foto. Sí, voy a comprar el calmante y voy a seguir rollo para esto. ¿Querés? Bueno. Dale. Ahora mismo. Dale. ¿Compraste el rollo al final? Sí, es carísimo. Te dije. Sí, pero me copé porque no tenemos ninguna foto juntas. Hola. Marisa. Hola, soy el mudo. Sí, ¿qué pasa? Nada, quiero disculparme con vos. Estaba re borracho y me fui al carajo. Sí, no puedo hablar ahora. Estoy ocupada. Bueno. Perdóname. Bueno, eh... Ok, chau. ¿Podemos ir? ¿Quién era? Nada, era mi vieja. Ah, no sé. ¿El dúo? Sí. Ahí. ¿Viste? No, 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 no. Así no, no, no. No, pero juntas mejor. No, pero no, pero dejáme verte. Ay, qué linda. Así, ponela acá. A ver. Y ahí, juntemos una, estirá la mano. Vos, que la tenés la mano. Ahí. Ahí. Su, su, su. Ahí va. Ahí está. Otra, otra. ¡Duuu! Ahí, ahí. Ahora se quedó a una de... así. Dale, un poquito. Un poquito. Ahí va. Dale. No, 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 aquí no te pusiste la dentadura. ¿Y esta? Mirá esta. ¿Qué te pasó? No, no. ¿Qué haces? Tim, ¿a quién le dices hasta ahora? No, esto me fue. Espero que no sea el mudo. Bueno, che, pobrecito. No, no te puedo creer. ¡Mamá! ¡Hola, mi amor! ¡Qué sorpresa! ¡Qué rica, mi amor! ¡Qué sorpresita, eh! ¿Qué haces acá? Va, contame. Vine. ¿Puedo pasar? Sí, 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 pasá. Vení. Vení. Pasá. Bueno. Sil, Silvina. Hola, mamá. Hola, ¿cómo estás? Hola, con dos besos a la francesa. ¿Qué tal? Bien. Me habló mucho de usted. Sí. Sí, un gusto. Ay, mi hija habla de mí, no lo puedo creer, porque lo que es a mí no me llama nunca. Pero qué lindo el departamento, ¿eh? Chiquitito, pero lindo. Justo nos íbamos a dormir ahora. Yo me iba a acostar en mi cama y íbamos a dormir. Mami, ¿qué haces acá? Pero yo te quise avisar que llegaba, pero no estás nunca. No, no sabía. Ah, claro, si no te encontré. ¿Y pero por qué viniste? Ay, porque me vine a Buenos Aires porque me voy unos días a Macelló con unas amigas. ¡Ay, qué lindo! Una semana, dijiste nada. Ay, bueno. Qué suerte. Una semanita nada más, ¿no? Pero, bueno, tengo que hacer unos trámites y entonces pensé que a lo mejor me podía quedar a dormir acá. Pero no hay drama, ¿eh? Si querés me voy a un hotel, ¿sí? No, ¿cómo se va a ir a un hotel? De ninguna manera, ¿no? Se queda acá. La cama de Marisa es grande. Pueden dormir juntas. Ah, como cadera chiquitita. Sí. Mami. No sabes, cuando Marisa se separó para mí fue un shock. Es que nunca pensé que una hija mía se iba a separar. Y menos Marisa de ese muchacho. No sabía la linda pareja que hacían. ¿Estaban muy enamorados? Ay, totalmente. Se llevaban tan bien. Él la cuidaba, la mimaba. Era un divino. Para ayer no, mamá, no para marido. Vamos, Silke, es tarde. Y bueno, las cosas son así. Dame mucho, Marisa. Ahora estoy esperando que ella me diga que se vuelve a casar. Porque quiero tener nietos pronto, ¿no? Pero ¿sabés qué te digo? Cuando ella me dijo que se iba a vivir a la casa de una amiga de la brigada, yo pensé, no es una compañera, es un compañero. No, se equivocó porque, mire, una nena soy yo. La compañera. Sí, vamos, vamos, vamos. Espera, ¿qué estoy hablando con tu mamá? Che, estoy ordenando. Falta peinar, aguantá un poco. Mamá, ¿vos qué vas a hacer? Voy a ir a buscar los pasajes. Bueno. Yo le doy mis llaves. Así puede entrar cuando quiera. Rebe, qué bárbara. ¿Y ustedes qué? Trabajan esta noche y las invito a cenar. Lo que pasa es que no sabemos a qué hora terminamos. Pues no, no importa, las espero. Bueno. Aló, francés. Claro. Ay, mi amorcito, el cambio de esa cara que parece que no está contenta que vino su mamá. Sí, sí estoy contenta, mamita. Chao, mi amor. No te olvides de la llave. Chao. Relajate un poco. Sí, pero me pone nerviosa mi vieja, sí. Yo no puedo creer que no le hayas dicho nada de tu historia. No lo puedo creer. Silvina, viví todos estos años sin decirle que era gay y no se lo voy a decir ahora. Así que, viste. Vámonos. Sí, no, vámonos. Debe que estar, dale. Hola, qué olorcito. Ay, puchero. Me encanta. Hice puchero, mirá qué lindo está. ¿Lo hizo usted? Mira, claro. ¿Sabes el tiempo que hace que no como puchero? No, no se lo comerá afuera, mamá, que te pusiera a cocinar. No, si vos sabés que a mí me encanta. Mirá la mesa que hizo. Ponle onda. Ve lo que preparó tu mamá. Qué bueno. Me faltaron las velas. Yo tengo velas. Sí. Están usadas, pero no importa. Están en el placarcito. No, sí, sin velas. Pero pongámosle un poquito de onda al asunto. Una cosa más romántica. Claro. Lástima que nos faltan los hombres. Bueno, la verdad que a lo mejor, mejor estar sin ellos. Sí. ¿Por dónde está? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Gracias por ver el video